El tercer encuentro internacional de librerías y editoriales independientes Otra Mirada reunió en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala a profesionales iberoamericanos de todos los ámbitos de la industria del libro. La edición es un conjunto de oficios. Los oficios expresan saberes, pero esos saberes son saberes poco formalizados. Por supuesto que hay teoría de la edición, hay manuales para editores, hay textos de referencia y de reflexión, pero no es una disciplina que tenga un conjunto de saberes rigurosamente ordenados, jerarquizados, etc. Buena parte del oficio se construye en la interacción con los colegas, con colegas de la misma actividad o de otros eslabones de la cadena para entender por qué hacen lo que hacen, cómo lo hacen, a qué problemas se enfrentan, cómo los resuelven. ¿Qué es el problema de librerías? Pienso que estoy solita pasando ese problema. Aquí nos damos cuenta que tenemos los problemas similares y juntos, conversando, podemos encontrar por experiencia del otro cómo resolver un determinado problema. El panorama editorial independiente se enfrenta a numerosos retos. El encuentro sirvió para el intercambio de experiencias entre iguales y para reafirmar que la clave del éxito del sector sigue estando en los lectores. En el siguiente, tenemos un público adulto que son jóvenes interesados en el tema del diseño, la ilustración. En nuestro público objetivo son los niños y los niños no tienen autonomía, ni la tienen para la selección ni la tienen para la compra. O sea, ese gusto por la lectura y ese gusto por cierto tipo de libros se construye con el tiempo. Y hay que hacerlo a la mano de los padres y de las familias, porque si no, pues, o sea, ¿qué sentido podría tener? Es casi que imposible. Todavía hay un público que se siente implicado en un proyecto editorial, no solamente en la lectura de un libro, sino en el discurso que construye un catálogo, un catálogo que trata de articular un conjunto de problemas, no necesariamente una ideología, sino un recorte de problemas, de modos de enfocar los problemas, de sensibilidades sobre los temas de los que se ocupa, etc. Y creo que efectivamente hay un público que establece una interlocución con la editorial, no solamente con los autores y con los libros. El mercado del libro infantil está confinado en escuelas y bibliotecas, en escuelas por intermedio de multinacionales y empresas que producen texto escolar, y en las bibliotecas, gracias al apoyo del Estado. América Latina se ha caracterizado por la no construcción de un espacio para los lectores de a pie y ha mediado demasiado en la compra y en la dotación de las bibliotecas y en la formación también del mercado y de los centros. Porque es la visión independiente y la unión de esa visión independiente con las librerías que pueden hacer que esto cambie. Lo importante es que hemos iniciado este corredor de literatura centroamericana bajo muchos problemas que resolvemos en el momento, en el día a día. No es una planificación cómo lo vamos a resolver, porque las fronteras son un verdadero dolor de cabeza. Nosotros no hemos logrado ahora decir, ya, hay un proyecto que divulga toda la literatura centroamericana, pero sí estamos dando los primeros pasos. Los encuentros que se hacen a nivel centroamericano con escritores, con autores, con gente que tiene que ver alrededor de la cultura, de verdad que son grandiosos. En Nicaragua hay dos encuentros. Uno es Centroamérica Cuenta de Sergio Ramírez y es un encuentro de literatura centroamericana importantísimo. Y el otro encuentro es el Festival de Poesía que se celebra en Granada, Nicaragua. Y es muy importante porque llegan muchísimos poetas centroamericanos. Yo creo que somos mejores cuando vemos el mundo desde lugares distintos. Creo que somos mejores profesionales, pero somos mejores personas. Cuando entendemos, o intentamos, o cuando menos hacemos el esfuerzo y tratar de entender quiénes son los otros.